acá en este punto y hora comienza los 60 años del tradicional desfile de las flores a lo largo de la carrera sexta las imágenes son de acotebel bienvenidos oficialmente a esta transmisión en cabeza de este desfile una pancarta que dice 60 años desfile de las flores como estamos recordando a la fundadora de este espectáculo maravilloso como es doña Lola Olarte Fajardo el municipio de Vélez tiene un sitio bien grabado en la historia de nuestro país acá es uno de los pocos municipios del país donde tenemos el orgullo de manifestarle a los televidentes y presentes que hay tres espectáculos que son patrimonio cultural de la nación desfile de las flores parranda veleña y el festival nacional de la guabina y el timbre en la tarde de ayer estuvimos en un espectáculo maravilloso en el parque nacional de folclor disfrutando de la tarde finalista de lo que es el festival nacional de la guabina y el timbre son 62 años conservando esta cultura que nace de los hogares del municipio de Vélez y de los compañeros y paisanos de los municipios de la provincia en cabeza de este desfile la policía nacional con sus vehículos tenemos un buen espacio una visualidad como tal vez nunca la habíamos tenido pero muy bien por el comité organizador desde ya los estamos felicitando hay que destacar lo bueno que tienen que tengan estos espectáculos y ojalá se siga mejorando en la organización de los mismos vamos a ver si podemos unas palabritas de señal colombia bueno vamos con los amigos de señal colombia mire tienen toda la logística necesaria para que colombia y el mundo pueda disfrutar de este espectáculo que ofrecemos acá en la capital folclórica de colombia muy buenas tardes ya muy buenas tardes claro que si de aquí desde radio nacional de colombia los estamos acompañando desde su casa rtbs los medios públicos siempre pendientes de las regiones y pendientes de nuestro pueblo en este caso de Vélez Santander muy bien y los felicitamos porque hemos escuchado a través de los 95.3 la frecuencia de amable folclórica y cultural de la radio nacional la transmisión de este evento de una forma perfecta claro que si ya llevamos tres días de transmisión tres días aquí pendientes de Vélez mostrándole a la gente del folclor tan lindo de la ciudad folclórica de colombia y por supuesto que aquí vamos a estar siempre pendientes para que estén pendientes también de lo que vamos a estar publicando y de todo este seguimiento a las ferias aquí en Vélez bueno un saludo muy especial a Norida que sé que está acompañando estas transmisiones como todos los años de Acotebel lo mismo que al gran amigo y compañero y periodista Holman Morris muchas gracias por acordarse de esta cultura de este municipio que tiene un sitio bien ganado en la historia de nuestro país a ustedes muchas gracias por el recibimiento siempre muy contentos y por supuesto aquí la radio nacional siempre va a estar bienvenida a toda Colombia para las voces de nuestra gente que vienen de los diferentes municipios de la provincia de Vélez, de Santander y de Colombia a las colonias residentes en el exterior muchas y muchas gracias enviamos saludos muy especiales a doña Lilia Rosa Hernández muchas gracias Lilia por esos mensajes que envía Acotebel los estamos registrando aquí en nuestra página el ingenio, la artesanía y las manos maravillosas de nuestras tejedoras se hacen presentes con estas mujeres preciosas exhibiendo estos espectaculares trajes típicos a propósito del traje típico de Vélez es el traje oficial del departamento según ordenanza de la asamblea departamental conjuntos musicales los cantos de Guavina, los bailes de Torbellino acá acompañando don Hernando Caballero saludo muy cordial aquí de pregoneros del folclor el que se muera de viejo sin querer a una veleña se va de este mundo al otro sin saber de cosa buena muy bien uno de los cultores de la música colombiana de la coplería y de las manifestaciones folclóricas del municipio de Vélez venimos de Piedecuesta con huellas del folclor resaltando el festival ¡Que viva Vélez con amor! ¡Que viva! muy bien a los paisanos a los amigos de Piedecuesta la cuna del gran compositor Pablo Gallinazo saludo muy especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo toco que quien disfruta los ritmos del corazón Les presento a esta familia De amor por nuestro folclor Una guabina Esa es una guabina Decime si me querés Decime si me querés Y no me estés reñando Si la volvá a brindar ¡Que viva! Gracias Parejas, parejas, desfilando acá Frente a nuestro sitio de transmisión a Cotebel con imágenes y sonidos Bueno, es un río de gente Y un colorido Sencillamente Magnífico Magnífico Lo que estamos viendo Las artesanías El ingenio de nuestras bordadoras Los motivos Las comparsas Todo eso Hace Del desfile de flores Un espectáculo Extraordinario Que vivos Y presentes No pueden dejar de observar Ya que estamos transmitiendo en vivo Con estas imágenes Desde luego que estamos extrañando a gente que Se nos apartó Por la voluntad de Dios Grandes amigos Que ya nos acompañan y están disfrutando este Espectáculo Maravilloso Desde otras Latitudes Hoy estamos recordando al maestro Hermes Spintia Que nos acompaña también desde Tauio A Noelito Palomino A su hermano Melqui Del dueto Los comuneros Que disfrutaban y hacían parte El primero porque ausencia por cuestiones de trabajo Y los segundos Los segundos porque ya partieron al más allá A todos ellos los estamos recordando Que lástima que no contemos Tanto con el maestro Hermes Con presencia Pero por cuestiones laborales no pudo estar presente Y a Noelito Palomino y a Melquis A través de sus composiciones le cantaron a Colombia Y al mundo Venir a Vélez es pasarla sabroso Como se dice El que pisa tierra veleña es veleño Vienen las instituciones educativas Al magisterio Alba y nervio de este jardín ambulante Que hoy presentamos A todos los visitantes y a Colombia y al mundo A través de las imágenes de Acotebel Muchas gracias Colegio Montescu Presente también Es una nueva institución De educación En el municipio de Vélez Vamos a tratar de hacer las entrevistas lo más mínimas que se puedan Con el fin de no obstaculizar Como otros medios y otras personas El normal desarrollo de este desfile Entonces les pedimos mucha comprensión Gente que quería hablar Pero desafortunadamente Nosotros no es por egoísmo No lo vayan a entender así Sino por el bien Y el desarrollo Del tradicional desfile de las flores Entonces les rogamos a los medios de comunicación Que no cortemos No cortemos de ninguna manera El desfile Ese es uno de los pequeños inconvenientes Porque podemos observar que ya se empiezan a A presentar las lagunas En el Desfile de las flores Muchas gracias Bueno Como felicitamos a las directivas del colegio Montescu Estamos un poquito trabados Pero es que ya la temperatura comienza a ser no media Ya uno de los motivos Aquí Con su participación Que bien que nazcan instituciones educativas De mucha calidad en el municipio de Vélez Ya que Vélez se ha distinguido por ser un municipio Netamente cultural Tanto en su parte educativa Con los espectáculos Que se presentan A través de todo el año Acá en el Festival Nacional de la Goina y el Tiple El Festival de los Chiriquitico El Festival de la Danza Bueno Una serie de eventos culturales Que la ciudadanía En un gran esfuerzo Y las instituciones Realizan En diferentes épocas del año Acá están los semilleros Los que tienen la responsabilidad en el futuro De conservar mucha cultura Imágenes de Ada Cotebel Tenemos que destacar la participación de la ciudadanía Este año hay una parte novedosa Que se ha respetado la participación En todo su concepto ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Están participando la ciudadanía Los visitantes Todos con su traje típico Que bonito se ve este espectáculo A la altura de la carrera sesga Maravilloso En estos momentos Estamos frente a nuestras cámaras Rechando la presencia De las instituciones educativas Del municipio de Vélez La sede de Ciro Santander ¡Que bien! Ese colorido De esos motivos Que están presentando A esta altura En este desfile Que es Patrimonio Cultural de la Nación Una temperatura Nuevamente manifestamos Que nos está acompañando Tenemos en este momento 22 grados centígrados Aquí a esta hora En el municipio de Vélez A Daniela Tirado A Jaime Un saludo muy especial Que nos acaban de enviar Nuestros saludos A través de la página De la transmisión de Acotelero La concentración escolar Ciro Santander Haciendo presencia Y desfilando Que bonito Que bonito Que colorido espectacular Aquí les manifestamos A los televidentes Que como quedan tan hermosas Nuestras mujeres Con esas obras de arte A la pintora Ángela Hernández Un saludo muy cordial A los visitantes Los invitamos Para que visiten La casa de Conchita En la calle 12 De este municipio Allá se respira Todo lo que es Arte A través de la pintura Todo el registro De la obra El olor A la guayaba El olor Saludo muy cordial Que o no se respira Lo que es De la obra Que es Que es Viva ¡Viva! 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 Vienen dirigidos por el profesor Hernando, uno de los actores principales de lo que es el Festival del Colegio Nacional Universitario, un evento que cultiva. Las futuras generaciones de artistas, de exponentes del Tip Play y del Quinto, a don Armando Tirado un saludo muy especial. Bueno, aquí con uno de los manifestamos y decíamos anteriormente hace unos minutos el profesor Hernando, es uno de los principales directivos del Festival Estudiantil que realiza año tras año el Colegio Nacional Universitario. Bienvenido a esta transmisión. Muchísimas gracias, un feliz día para todos los veleños y para los visitantes, los turistas, claro que sí. De verdad que es un trabajo muy maravilloso que se hace año tras año. Y este año fue un espacio tan lindo, un tiempo tan bonito que Dios nos regaló por un lado y la otra las actividades, todo lo que teníamos programado para este año fue todo un éxito. Eso me han manifestado. Bueno, profe, yo tengo que felicitar a todo el Magisterio General, a los estudiantes, a los profesores del Colegio Nacional Universitario, a sus directivas, por esta participación. Mire, aquí tenemos la sede de Capestre. Sí, claro. Nosotros como pioneros del folclor tenemos que dar ejemplo, pero aquí el trabajo y las felicitaciones para los padres de familia, para que permitan a los niños que los preparen en danza, que los preparen en cuerdas, que los preparen en percusión, en fin, en todo lo que es la esencia de nuestro folclor veleño. Y eso es lo que estamos mostrando. Y no lo hacemos, lo hacemos desde el colegio universitario, pero va para todas las instituciones, porque la participación en este día prácticamente es de los diferentes colegios, no solamente de Vélez, sino de diferentes municipios de la provincia de Vélez. Eso es muy bonito y el desfile de flores hoy lo felicito a quienes están organizando, porque las vallas que colocaron, eso nos da total belleza, como se dice. Libertad para movilidad y para poder exhibir esta belleza y este colorido. Desde luego, claro que sí. Poder mostrar las flores, poder mostrar las niñas reinas, poder mostrar las coplas, poder mostrar todos y también los turistas, desde allí están observando todo este trabajo tan lindo que se está dando hoy en el desfile de las flores. Bueno, lo dejamos, profesor Hernando, para que usted siga dirigiendo a los suyos en esta presentación que están haciendo en el marco del desfile de las flores, patrimonio cultural de la nación. Claro que sí. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a Cotebel, al grupo de este talento humano que trabaja allí, don Mario Lobo, Altrón y todos, 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 porque son ustedes que llevan toda esta información a Colombia y al mundo y esto es lo que hace grande a Vélez. Muchas gracias. 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 Bueno, en esta semana tuvimos una maravillosa visita del Ministerio, la Vice Ministra del Interior, estuvo Derecho Humano a nivel nacional, estuvo Ministerio de Educación, estuvo la Secretaría de Educación, estuvo todo este grupo de personas que vinieron a observar el colegio y para luchar, de verdad, para que allí a través de los diferentes entes gubernamentales puedan inyectar el recurso que se necesita y que necesita nuestro monumento histórico. No es primeros auxilio, es un restaurante total. Y en esa reunión se establece que vienen los primeros auxilios, pero la inversión seguida para continuar y dejar de ese colegio como debe ser. Y tengo la coplita así porque... Bueno, echemos la oportunidad. Todo por el C.U.V. incansablemente luchamos en este de pile de flores, con tristeza lo lloramos. Esperamos que despierte este mi pueblo veleño, no permitamos más descuido, luchemos por el C.U.V. con empeño. Así que... Bueno, así será. A los entes... Ese debe ser un propósito de la ciudadanía. Ese es un propósito y eso es lo que estamos nosotros desde acá a Vélez, los líderes, a los líderes, darle el mensaje realmente que lo necesita. El monumento histórico es algo que no lo tiene otro municipio aquí de la provincia de Vélez y es el emblema nacional. Bueno, lo dejamos ahora sí, profesor Hernando, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué nivel colegio universitario? Colegio Nacional Universitario, sus alumnos, sus profesores, su parte administrativa. Presente, dicen acá, qué colorido. Miren esa belleza. De flores. Amables televidentes, nos emocionamos de ver tanta belleza. Estas mujeres como quedan preciosas con esos trajes típicos. El ingenio también de nuestras bordadoras. Estas son obras de arte para que Santander, Colombia y el mundo las puedan disfrutar a través de las imágenes de Tiaco TV. La OCDE, colegio universitario, el pueblo que en estos tiempos fue. De los tiempos con coraje que alejamos la verdad, remodelar el colegio pa' bien de la sociedad. Que viva el colegio nacional universitario, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Héctor Pequino. Construcción Española, con vento San Cristiano. Como dice la mamola, también Santanderiano. Agradecemos a los organizadores, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva. Este es el sonido ambiente que les estamos dejando a ustedes para que disfruten de las imágenes y el sonido de Acotebel. Que viva, que viva, que viva. ¡A llamar a un gente al gobierno por la elección! ¡Se han dejado la hora cero, unidos por una solución! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! ¡Que viva el torpallino! ¡Los rebeldes son normales y amamos a nuestro mejor! ¡Luchemos por el colegio! ¡Unámonos, por favor! ¡Con orgullo mostramos la pantalla de nuestra institución! ¡Hoy, invitamos SOS! ¡Por favor, ayúdenos, colabórenos! ¡Si hay alguna que tenga inteligencia, pensadero! ¡Ayúdenos, no nos dejen morir! ¡El colegio universitario, 199 años! ¡Era histórica, presente, presente, presente! ¡Que viva el colegio universitario! ¡Que viva! ¡Quiénes somos! ¡Quiénes somos! ¡Era histórica! La transmisión es de Acotebel Es un río humano lo que estamos observando aquí a la altura de la carrera sexta El Colegio Nacional Universitario con una participación muy nutrida Y un colorío extraordinario Cómo nos encanta y qué orgullo es ser veleño Cuando le estamos mostrando a Santander, Colombia y el mundo Lo que es uno de los espectáculos programados de Pile de la Flores 60 años, 60 años que llevamos cultivando El folclore y la cultura aquí en el municipio de Vélez Año tras año, generación tras generación Se transmiten estos eventos para conservarlos Ya que el desfile de las Flores, Marranda Veleña y Festival Nacional de la Guadina del Tiple Son patrimonio cultural de la nación Uy, pero no pueden dar la vuelta porque Súper excelente Súper excelente Los representantes del municipio de Vélez Amo mi folclor Es una de las consignas del Colegio Isabel Valbuenas y Fuentes A propósito de esta institución educativa Realiza anualmente el Festival de la Danza Con la participación de muchos, pero muchos municipios y ciudades de nuestro país Que vienen a verles a disfrutar también y a participar en ese evento cultural Como es el Festival de la Danza Bueno, vamos a hablar con una de las directoras Ah bueno, viene muy concentrada, dirigiendo a sus pupilos por acá El jardín ambulante, imágenes de Acotebel El jardín ambulante, imágenes de Acotebel Catabres veleños Bueno, a propósito de los catabres, volvimos a observarlos acá La exhibición que están haciendo las diferentes instituciones En el marco de El desfile de las flores, de este objeto artesanal A la cooperativa de servicio múltiple de la provincia de Belés, muchas y muchas gracias Has de tu vida una canción, es otra de las consignas De esta institución educativa, el Colegio Isabel Balbuenas y Fuentes Las reinas de los diferentes cursos, de las diferentes instituciones también Acá bailando, uno de los aires Como es el Torbellino Que nos hace famoso en todo el país A través del Festival Nacional de la Coabina del Tiple La vida es una nota Es otra De las exhibiciones y de lo que presenta el Colegio Isabel Balbuenas y Fuentes Y vienen todos con su respectiva nota Con el colorido Muy bonito Bueno, al doctor Raúl Hernández Y por ahí a la primera voz del dueto de los comuneros Pero no lleva refrigerio Sí, a buenos meses Pero meses Para todos Sí, meses la prueba Hay una prueba, mi primo Porque Por ahí agua ¿Está curado? ¿Está curado? ¿Está curado? Eso se afina La vida es una nota Una consigna Del Colegio Isabel Balbuenas y Fuentes Como siempre el Magisterio Del municipio Presentes y participantes Junto a otras localidades De la provincia Son 60 años Que se ha mantenido Hasta la fecha Este importante espectáculo Para Colombia y el mundo Como es el tradicional Desfile de las Flores Bueno, ya los jurados calificadores Están tomando Atenta nota Esta tarde En el Parque Nacional de Folclor Se estará realizando La respectiva premiación De lo que es El Festival Nacional de la Guadirina Y el Tiple Al igual que el tradicional Desfile de las Flores Y todos los eventos Que tienen que ver Con estas importantes Festividades Centro Educativo Los Guayabos Los Guayabos La zona industrial Del municipio de Vélez Allá están ubicadas Las principales fábricas De la industria bocadillera De los embajadores De nuestro municipio Como son los bocadillos En todas sus variedades Un saludo muy especial A todos los propietarios Y trabajadores De la industria bocadillera Recientemente Se realizó En la capital folclórica De Colombia El reinado internacional Del bocadillo Con una participación Bastante Pero bastante nutrida De todos los sectores Que conforman Este importantísimo Gremio No solamente En el municipio Sino en la provincia De Vélez Jardín Jardín Beleño Lo estamos observando Acá frente a las pantallas De Acoteber Los niños A través de su alegría De su entusiasmo Con su presencia Acá Estamos haciendo un registro Para que ustedes Lo disfruten Así es como Se conservan Nuestras tradiciones Folclóricas Nuestra carta Identidad Para Colombia Y el mundo Las comparsas Los motivos Y las carrozas Presentes en el Desfile de las flores Que anualmente Se desarrolla Por las principales Vías Del municipio De Vélez Que viva La institución Educativa Los niños Que viva A través de la niñez La institución Educativa Los ejidos Si señor Ya la estamos Registrando La escuela Educativa Los ejidos Si señor Magnífico Estos son Los futuros Exponentes De toda la cultura Del municipio De Vélez Que bien Por la niñez Ese entusiasmo Y ese cariño Con que participa De los eventos Culturales Del municipio El centro educativo Los guayabos Nos presenta El jardín veleño Que bonito Jardín veleño El centro educativo Los guayabos El magisterio En esta ocasión Luciéndose Acá por las principales Calles Del municipio De Vélez Es desbordante Es desbordante Es igual Amables Telegentes O Más La participación En el tradicional Défile De las flores Que en la parranda Veleña A pesar de que Se desbordó El parque Nacional De folclore Hoy también Vamos a tener Otro Lleno Impresionante Afortunadamente Este sitio Que está Ubicado En el corazón Del municipio Fue ampliado Para tener Comodidad Pero su aforo Desborda Toda esta cantidad De participantes Este río humano Que está participando En este patrimonio Cultural De la nación De Vélez De las flores Mire la niñez Mire que preciosa No Esto si podemos Manifestar Que es una De las maravillas De Dios Es lo más hermoso Lo más hermoso Si Indudablemente Le da un orgullo Manifestar Que hemos nacido En este municipio Que amamos A este municipio Que este municipio Tiene un sitio Bien ganado A través De La historia Vélez Vélez Ha sido reconocido No solamente A nivel nacional Sino Internacionalmente Por todos los Acontecimientos Por toda esa historia Que se ha desarrollado Desde su fundación A la fecha Que orgullo Ser veleño Y el que pisa Tierra de Leña Es veleño Con este jardín veleño Les queremos demostrar Que Vélez Es muy lindo Lo debemos de visitar Si señor Y que así sea Tierra de Leña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestras imágenes unas personas que amamos tanto y que le reconocemos todo su esfuerzo a través de muchos años, una de las familias tradicionales, folclóricas del municipio de Vélez, como es la familia Rocha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La familia Santa María presente ¡Que viva Vélez! ¡Que vivan los turistas! ¡Que vivan los visitantes! Bueno, envídele un saludo a Colombia y al mundo ¡Al mundo! Un saludo muy especial desde Vélez Santander participando en el desfile, en el tradicional desfile de las Flores Para nosotros esta muestra cultural Usted conoce toda la vida participando desde que inició este desfile de las Flores Hoy no contamos con la presencia de mi madre pero sé que está arriba disfrutando de todo este jardín de flores Bueno... ¡Gracias! A ustedes los dejamos para que sigan su participación Doña Chabelita de la familia Fonteche Doña Chabelita De la familia Fonteche Doña Chabelita decíamos La bulsura de su voz y la manifestación en su voz Y cantará eternamente para nuestro Padre Dios Así será Doña Chabelita ¿Cómo la recordamos? A esa glam folklorista A esa integrante de los famosos conjuntos musicales Que participan en el... El festival de la coagina y el tibre La bulsura de su voz ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí presentes Estamos aquí presentes Con el alma dolorida Con el alma dolorida Con el alma dolorida Hoy hay el sila guabina Brindándoles este homenaje a mi mamita querida La familia Fontecha, de la traición folclórica del municipio de Vélez. La familia Hernández Cepeda, a El Guitart, a Lina Rosa, allá en la capital de la república. Un abrazo a los famosos gurrupas, a Don Salvador Cepeda, por acá como haciendo de las luyas. Primero en Guabatá y después en el municipio de Vélez. Muy bien, Don Salvita. ¿Por qué Dios lo quiso así? ¿Por qué Dios lo quiso así? Hoy no nos acompañaron, hoy no nos acompañaron, hoy hay aquí la guabrina. Wilson Merchaner, uno de los grandes exponentes, profesor, director, bueno, un hombre de orquesta dentro de los grandes de la música colombiana. Muy buenas tardes, Luis. Don Edguitart, buenas tardes. Un saludo a toda la comunidad veleña que hoy estamos presenciando este grande File de las Flores. Hemos visto su trabajo en el municipio de Puente Nacional. Lo felicitamos. Ojalá cada uno de los municipios se siga pergonando para poder conservar estas raíces culturales. Esto que es historia para Colombia y el mundo, ya que son muy pocos los municipios en nuestro país que pueden decir que tienen estas manifestaciones artísticas. Sí, pues eso es un compromiso que tiene toda administración en Puente, que es fortalecer la cultura, fortalecer los principios culturales, artísticos en los jóvenes de cada institución. Y pues sí, ahí se ha hecho un excelente trabajo y así se ha presenciado y la idea es mantenerlo. Wilson Merchanes, uno de los maestros, acompañantes de don Gilberto Veoya, el gran amigo que en esta oportunidad no nos acompaña, pero del trío Santa Cecilia, que nos ha acompañado en muchos, pero muchos conciertos de Santa Cecilia aquí en la capital portónica. Sí, con el maestro Gilberto ya hemos tenido la oportunidad de aquí, como usted lo dice precisamente hoy, en el homenaje a Santa Cecilia, a la patrona de nosotros, los músicos y sí, quién sabe si esté por ahí. Sí, no se sabe, ¿no? Bueno, Wilson, lo dejo. Maestro, para que usted siga haciendo sonar esas notas en ese majestuoso tiple. Claro que sí, Guitas, muchas gracias y un corte de saludos y vamos a seguir. Bueno, así será. La Escuela de Formación Artística Danzares de Colombia, en Vélez Santander. Ha sido importantísima la participación de la Escuela de Formación Artística Danzares de Colombia, en el Festival Nacional de la Coabina y el Tiple, que ya está llegando a su parte final. Esta tarde estarán nuevas revelaciones del Tiple y el Requinto, en el Parque Nacional de Folclor. Se realizará la premiación del Festival Nacional de la Coabina y el Tiple. Danzares de Colombia. ¡Qué trajes tan maravillosos y qué belleza de mujeres tiene nuestro municipio! Canto de Guavina y sonar de Torbellinos, acompañando este majestuoso desfile de las flores. Danzares de Colombia. Revisamos también la presencia de la directora de la Casa de la Cultura, doña Claudia Meina. Y la familia que participa a la altura de la carrera sexta. El Jardín Ambulante, con todo ese colorido, es que destacamos esa belleza de estos trajes típicos del municipio de Vélez. Vélez, 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 vélez. Vélez, vélez, vélez. Y el colorido, la belleza y muchos detalles que se han agregado para comodidad de los espectadores y de los televidentes, para que Colombia y el mundo puedan observar lo que hace un municipio a través de su cultura. Vélez, vélez, vélez. Comparsas para Vélez, el 7. Bueno, vienen las comparsas frente a nuestro sitio de transmisión de Acotebel. Ven, 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 ven. Si, ¿me lo queréis pasar? ¡Mámenlo el robo ahora, pues! ¿Te encanta? Sí, me encanta. Quédame aquí, patrón. Sí, dígale que me la preste. Gracias. Les queremos hacer la invitación para que en las horas de la tarde estaremos prevenciando En el Parque Nacional del Folclor Nuevas revelaciones del tiple y el requinto La premiación del desfile de las flores Y del Festival Nacional de la Guavina y el tiple Todos estos eventos estarán realizando en la tarima del Parque Nacional del Folclor Francisco Pacho Benavides Bueno, estamos disfrutando y valga la pena manifestarlo y destacarlo este año De lo que ha expuesto la organización En las vallas protectoras Que pueden, ustedes amables televidentes, observar la visual que se tiene Sobre la participación y los diferentes detalles Que conforman y hacen parte de este patrimonio cultural de la Nación Desfile de las Flores Acá los preparamos Es para que nos alegren los corazones A través de los De los Requintos Y los cantos de la Guavina Bueno, acá siempre Estamos un poquito acosados Para no obstaculizar el libre desarrollo Del desfile de las flores Para no cortarlo En esta misma tónica Le estamos solicitando el favor A los diferentes medios de comunicación Que están haciendo el registro Como a personas A través de sus amplificadores Que no corten El normal desarrollo Del desfile de las flores Que no corten Seguro de las flores Seguro del departamento Amabanyará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nosotros tenemos, y ese orgullo de ser veleño, la Zambumbia. ¡Métale mijo a la puya! Bueno, esos son nuestros artistas, el componente cultural del municipio de Vélez. ¡Métale! 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 Don Edwardito Páez, uno de los amigos bien queridos del municipio, un saludo muy especial a través de su farmacia, como nos presta un buen servicio al municipio de Vélez. ¡Que viva Vélez! ¡Que viva la Divina Lave! La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. Familia tradicional hipoclórica. La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. La Divina Lave, frente a las cámaras de Acotebel. La niñez, miren los recién nacidos, como ya empiezan a participar en estos eventos culturales del municipio. En los 60 años estamos haciendo el registro del desfile de las flores. Colorido, amor por Vélez y amor por nuestra cultura, que es nuestra carta de identidad ante Santander, Colombia y el mundo. Hoy el registro a través de ACOTV. ¡Viva la familia Olave! ¡Viva! ¡Viva Vélez! ¡Viva! ¡Viva Vélez! ¿Ah? Todo bien. Todo bien. Todo por amor a Vélez y a nuestro folclor, enamoradas del folclor. Claro, es la familia Olave. Quiero manifestarle a los televidentes que la familia Olave, don Vicente, fue uno de los fundadores del Festival Nacional de la Guadena del Tible, junto al doctor Ramón Santamaría, a don Armando Cifuente, es una familia tradicional folclórica del municipio. Además, fue más parte de uno de los duetos instrumentales más famosos de Colombia, como es el puerto de los concomensos a través del maestro Alexander Quintero Olave. A la ciudadanía veleña eso no tiene precio, lo hacemos por amor a Vélez, no tiene precio. Amamos a nuestro pueblo, a nuestro folclor. Muy bien a la familia Olave, hacemos el registro ya que este año sí estamos muy despejados, no estamos acosados. Afortunadamente, hay que abonarle esto a la organización. Como suenan de bonita esas rumbas, esas rumbas santafereñas. Que tanto alegraron corazones, hace muchos años. Amor por Vélez. Cilantro en Pepa, dice una de las pancartas. Amor por Vélez y la de buen Pepa, que bien, que bien. La belleza nuevamente tenemos que destacarla de nuestras mujeres y esos trajes típicos extraordinarios. Amor por Vélez, que belleza, que colorido, que ingenio, que exhibición de esta gran variedad de nuestras bordadoras, estos grandes diseños que realizan para presentarlos como obras de arte. A ver, para adelante y para atrás. Eso, muy bien, Manuelita, muy bien, Victoria. Ahora levantamos la sobra de la planta, una vueltica. ¡Que viva, Dono! ¡Que viva! ¡Que viva, Dono! Baila, Dona, ya baila. ¡Un abrazo desdeравaan! ¡Ven a Barranquilla! ¡Ven a Pedellín! ¿Quién tiene bocadillos? Si me hacen los hombres los más bocadillos Un bocadillo de la galeña de bocadillos A la familia Parada A los industriales del bocadillo A la señora Ezi A la señora Parada A siempre Parada ¡Que viva Vález! ¡Que viva Vález! A la familia Cabena un saludo muy especial Un abrazo para todos ustedes A Chalita Díaz Un abrazo especial a todos los amigos A la señora Venti Cadena Un abrazo, un abrazo a Julita Díaz A todos los amigos A un apreciado ingeniero y amigo ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo está pasando? Disfrutando ¿Cómo es su nombre? Wilma Wilma, ingeniero de las unidades tecnológicas de Santander Un abrazo especial para ustedes Y que siga así progresando por este municipio Amén, amén, amén A la familia Los Pesados A la familia Arisa Un abrazo ¡Que viva Vález! ¡Que viva Vález! ¡Que viva Vález! ¡Que viva Vález! Otro de los motivos acá Agro... ¡Que viva Vález! ¡Que viva Vález! ¡Gracias! 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 En serio, le toca el acento a mí, pues... Si van a revisar el cable, no el pueden, ¿no, much? Tienen maniados, si... no puedo mover... ¡Gracias! En el desfile de las flores, el cristal está presente, con la casa del encanto, para que disfrute su gente. ¡Gracias! 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 En el desfile de las flores, el cristal está presente, con la casa del encanto, para que disfrute su gente. ¡Gracias! El gallo en el gallinero se sacude y se rondea. Así le pasa a usted, pura pinta, y no va a estudiar. Oiga, ¿qué es eso, comadre? Golpele porque no le sale. A ver, ¿qué pasó con el coplero? Venga, a ver, ¿qué se me hizo? ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo aquí para la carroza de las unidades tecnológicas de Santander, en cabeza de aquí del profesor Ramírez y del profesor Suárez. ¡Gracias! Felicitarlos por este gran homenaje que le hacen en los 60 años al desfile de flores. Hoy se están celebrando los 60 años del desfile de flores. El día, el 4, se celebró los 30 años de la parranda veleña. Son fechas históricas que no debemos olvidar. ¡Felicitaciones a todos los participantes de la parranda veleña! Entonces, una coplita. En el alto de las pavas, donde se amañan las micas, donde lo tienen las pobres, también lo tienen las ricas. ¡Gracias! 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 ¡Eh, señor Anistia! ¡Eh, señor Anistia! ¡Eh, señor Anistia! Miren esa patriarca acá, amigo. Ven ahí. ¡Que viva él es! ¡Ahí tiene ya el curso! ¡Eso es el canal Anistia! 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 ¡Felicito al colegio y me lo pasen! ¡Eh, señor Anistia! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Isa es el canal Anistia! ¡Que viva Belén! ¡Que viva! ¡Que viva Belén! ¡Que viva Belén! ¡Que viva! ¡Que viva Belén! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Falliabajate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva el ICBF! ¡Que viva el ICBF! ¡Presente, presente, presente! ¡Viva el ICBF! Gracias. 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 Que viva el perfido de las flores y sus participantes y ustedes turistas del alma, gracias por venirnos. Gracias por querrán este desarrollo. Nosotros también lo llevamos en el alma. Hoy recibimos un baño de flores. ¡Qué alegría! Esto es lo que debemos presentarle al mundo, junto con nuestras palabras y torveninos. Tamita y tachotica. ¡Qué lindo! Gracias por todos nuestros pétalos. Ya nos cantaron la nueva generación, ahora cantamos las viejas. ¡Un toque a todos ustedes! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.